de Angelito Reséndiz, aquí en Sin Censura. Hola, Toñito, buenos días. Don Vicente, doña Ceci, Vicente. Pues, haciendo corajes, viendo cómo destrozaron la puerta del palacio, viendo cómo esos prianitas, porque no son otros, son ellos y los opositores que los mandaron a esos vándalos, porque ellos no eran los de Ayotzinapan, ellos ya se habían ido. Y aparte de todos uniformados, todos con su capricha, ellos son golpeadores que mandaron. Y la Danila, bien que lo sabía, porque, que en realidad, que cuando empezó a decir, fue cuando empezaron. ¿Qué esperaban? Que les recibieran con balazos, querían hacer un escándalo nacional para que internacionalmente ya dijeran, México es un país ingobernable, de por sí lo están diciendo. Y todos, el Icaza, todavía se pone a enojarse cuando él fue el que los mandó. El Rementería, la Kenia, todos haciendo raja política de eso. Está dura la guerra sucia que dijo esos señores de Televisa que iba a empezar ya desde cuándo está, pero cada vez la están haciendo más grande. A ellos no les importa el pueblo ni que maten a alguien. Ellos quisieran que hubiera muertos, que hubiera golpes. Ellos quisieran. No les importa el pueblo. Por favor, ni un voto al PRIAN, ni un voto a esos malvados. Estoy muy, muy indignada. Ojalá que el INE o, porque pues ya vimos que los jueces corruptos nunca van a hacer nada a favor del pueblo. Ojalá que dan el plan C para que ya se larguen. Acabo de escuchar a este señor, no recuerdo su nombre, que dice que está desilusionado del presidente por tanta pasividad. Porque cuando la puerta pues se compra. El presidente no quiere que haya muertos. Él sí ama al pueblo. Mira, los opositores es lo que hubieran querido a Toñito. Que respondiera, que viniera el ejército, que lo reprimiera, para que ahorita estuvieran diciendo es un dictador, es un represor. No, y no es que sea un cobarde nuestro presidente. Es muy valiente porque no le importa su integridad lo que quiere salvar al pueblo. Y muchos no lo entienden. Pero a eso es a lo que le apuestan esos prianistas, esos opositores, a que caiga en la violencia y nunca lo va a hacer porque ama tanto al pueblo que no quiere que haya muertos. Cosa que ellos sí, ellos que hubieran querido que viniera el ejército. Como en Estados Unidos cuando entraron al Capitolio. Cómo llegó, cómo los reprimieron, cómo agarraron a tanta gente. Que allá, donde quiera, lo hubieran hecho. Hubiera sido con Calderón y con Peña, lo hubieran hecho. A ellos no les importaba. ¿Qué hicieron en el 68 este día sordaz? ¿Qué hicieron con tantas gentes que se han manifestado, que han pedido sus derechos? Los desaparecían, pero el presidente no es de esos. Él es un hombre íntegro que quiere y ama a su pueblo y siempre va a buscar lo mejor para nosotros. Ese señor que acaba de hablar es el que me desilusiona. ¿Cómo voy a creer que quería que hubiera muerto? Y bueno, pues yo lo que digo es, queridos, querida angelitos, querido público consentidor, es que más allá de que hubiera algún tipo de represalia, hay que pensar en la protección, como también lo decía hace unos momentos el doctor Oscar González. Protección, más allá de que haya algún tipo de respuesta violenta, esto más bien es protección, ¿no? Tiene que haber en todo caso un protocolo para proteger al presidente, a los corresponsales de la fuente, al equipo del presidente, a los mismos militares que están allá adentro, tiene que haber un protocolo de decir, bueno, a ver, tenemos cámaras en los alrededores, estamos observando lo que pasa, si empieza a haber algún tipo de circunstancia fuerte por ahí, empezamos a distribuir a algún tipo de vehículo para evitar que se nos meta, no sé, ¿no? No sé, alguna circunstancia ahí que tuvieran que utilizarla, pero totalmente de acuerdo con usted creo que absolutamente así actúa el presidente evitando que hubiera algún tipo de enfrentamiento que en algún momento terminara en tragedia, eso sí hubiera estado terrible y es a lo que, bueno, pues están acostumbrados los muy infames personajes que han detentado al poder desde la derecha, ¿no? Hubiera sido una circunstancia muy distinta en caso de Enrique Peña Nieto creo que ni nos hubiéramos enterado o por cómo manejaban las cosas alguna tragedia que hubiera ocurrido ahí en Palacio Nacional con Calderón también hubiera sido ahí algo sumamente represivo, trágico. Bueno, pues aquí quedó exactamente en eso ningún herido solamente daños materiales solamente rota la puerta del Palacio y ayer hasta el presidente se burlaba de eso decía que pues entre varios funcionarios ahí se van a hacer la copera para apagar la puerta ¿no? Así quedó y le digo muy muy interesante que podamos seguir exhibiendo este tipo de circunstancias ahí